Un nuevo poblado surge hoy en medio de las montañas de Mayarí. Para llegar a él hay que recorrer casi 40 kilómetros por caminos empedrados, pendientes y laderas. Junto al paisaje rico en variedades de plantas, las tejas de zinc ofrecen notable brillo y es quizás por ello que los habitantes de Arroyo Seco deseen nombrar a su renovada comunidad El Resplandor. Estas son viviendas de tipología de la mayoría. Tienen la pared de sandino y la cubierta ligera, la mayoría de zinc. Tenemos también entre ellas 11 que son de tipología 1, que para cuando haya una adversidad climática, la gente pueda refugiarse en esas 11 viviendas. Más de 200 hombres de la empresa constructora número 3 trabajan aquí desde enero del 2011. Al cierre de diciembre esperan tener la obra en fase terminal para que en el próximo año quienes habitan áreas tomadas por la presa Mayarí puedan convivir en la novedosa comunidad. Una de las beneficiadas será Carmen Martínez Chaveco, mujer que lleva 40 años habitando esta humilde casita. Ya el que suele estar viviendo allí, es una ciudad que ya vivía tan bonita, tan rinda, tan baño bueno. Los servicios de agua y electricidad ya están listos para asistir a las nuevas 135 viviendas. Lo difícil del camino hizo compleja la llegada de los recursos hasta la obra. Ello atrasó el cronograma de ejecución y de hecho la fecha prevista para su entrega en cerca de cuatro meses. Sin embargo, los obreros de la ESI 3 aseguran que entregarán viviendas de alta calidad. Ahora en este momento nosotros tenemos bastante material, ¿entiendes? No nos ha faltado, tenemos el acero, tenemos el alambre, tenemos los aros. Es decir que nosotros en el trabajo lo podemos cumplir, lo podemos desarrollar bien según de acuerdo con el programa. Este lugar es un lugar muy complicado para llegar a los materiales, pero con todo eso los materiales llegan. Vaya, no es como en otros lugares que las cosas están más a tiempo. Aquí las cosas están a tiempo, pero hay que también contar que el lugar es muy incómodo para que lleguen los materiales. El nuevo poblado de Arroyo Seco en medio del plan turquino mayaricero es sin dudas una obra de voluntades donde el reto mayor es desafiar lo abrupto de un terreno cargado de altibajos. 135 familias habitarán muy pronto estas casas. Como Carmen, hay muchos esperando la ocasión para organizar la mudanza, mientras otros llaman con razón el resplandor al poblado que hoy crece en medio de la montaña. Emilio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.